Decimoquinta entrega de Rosaura a las 10 de Marco Denebi. Bienvenidos a mi programa Lecturas de Yamil Cuellar. Muchísimas gracias por escucharme. Última lectura de la semana, una semana que, perdón, ha sido de infarto para muchos de nosotros. Primero declaró la señora Milagros y después uno de sus huéspedes, David Regel, un testigo importante y fundamental alrededor de esta tragedia. Regel nos pintó un Camilo completamente diferente, un Camilo irreconocible, pero una descripción bastante lógica. Porque la única forma de explicar la conducta de ambos al reencontrarse, de Camilo y de Rosaura, especialmente la conducta de Camilo, la única forma de explicar lo ocurrido en la habitación de Rosaura es que simplemente Camilo no quería a esa mujer. Encontró la oportunidad de abusar de su inocencia, la ingenuidad de una mujer casta, bella, rica, y ahora no quiere enfrentar las consecuencias. En realidad, Camilo le estaba huyendo a Rosaura, pero Rosaura lo encontró. Ya se casaron y Regel, que conocía perfectamente el verdadero drama y no la historia de amor que nos vendió la señora Milagros, pues sigue a los recién casados, porque sabe que algo va a ocurrir. Tiene la corazonada, el presentimiento. Y efectivamente, los recién casados cambian de rumbo y el coche que los lleva se mete en un barrio inmundo, en una zona de malos vicios. Los dos se bajan y se meten en un hotel de mala muerte. Minutos después, Regel recibe a Camilo, que sale del hotel dando tumbos y se desmaya. Luego llama a un policía al ver que el dueño del hotel no quiere cooperar con él y descubren el cuerpo de Rosaura estrangulada. Damas y caballeros, prepárense todos para escuchar la declaración del asesino. Comenzamos. La siguiente conversación se desarrolla entre el inspector Julián Baigorri y Camilo Canegato. Disculpe si vengo a molestarlo aquí, pero como usted no ha querido hablar con los muchachos, me pareció mejor que los dos conversáramos donde nadie puede interrumpirnos. ¿Fuma? No, 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 gracias. ¿No fuma? Mire, yo hubiera jurado que fumaba. ¿Sabe por qué? Sus dedos, así, amarillentos, me parecieron dedos de fumador. A los ácidos. ¿Usted usa ácidos? Ácidos, barnices, tintes, solventes. Ah, usted se refería a su oficio de... De restaurador de cuadros. ¿A qué creía usted? No, 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 nada. ¿Y hace mucho que trabaja en eso? Desde niño. Tenía 12 años cuando mi padre me puso a trabajar en su taller. Su padre también era pintor. Pintor, exactamente, pintor... Yo tampoco lo soy. Apenas restauro, retoco las obras que otros crearon, que otros realizaron. Sin embargo, sé que ha hecho unos lindos cuadritos. Por ejemplo, él... El retrato a la señora Milagros y sus hijas. Lo vi en el comedor de la Madrileña. Es hermoso. Eso es pintura sobre fotografía. ¿Pintura sobre fotografía? ¿Qué me cuenta? A ver. ¿Sabe qué me interesa? A mí me gusta mucho la pintura. ¿De veras? A usted le extrañará en un hombre de mi profesión. ¿Pensará que lo digo...? No, no, no. Sí le creo. ¿Y qué escuela le gusta? ¿La clásica? ¿Los impresionistas? ¿Las fieras? ¿Qué? No, no, no. La pintura me gusta. Así, en general. Todas las escuelas. De cada una, la mejor que tenga. Claro que hay algunas... Mire, un día, haciendo una pesquisa, tuve que meterme en una exposición de eso que llaman pintura moderna. Le confieso que no sabía si aquello era en serio o en broma. Unos cuadros donde... Unos cuadros donde había líneas, círculos, cubos, pintados en cualquier forma. Y a lo mejor decía jardín o muchacha sentada. Será porque yo no entiendo de pintura. Aparte de no entenderlos, aquellos cuadros le gustaban. ¿Usted... Usted, usted... ¿Los hubiera colgado en las paredes de su casa? ¿Usted hubiera agradado contemplarlos mientras comía o fumaba o... o conversaba con sus amigos? Ah, no, 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 no. ¿Y Leonardo? Leonardo, por ejemplo. ¿Le gusta Leonardo? Ah, eso es otra cosa. Y sin embargo, sí, sin entender la pintura. Sí, es cierto. Entonces aquello de... ¿Será porque yo no entiendo carece de validez? Sí, es cierto. No, no, no. Si un arte tiene que ser entendido solo por los entendidos, no es arte. Es la clave de una logia. Pero si usted los oye a ellos... Ah, sí, sí. Yo lo veo así, yo lo entiendo así, le dirá el autor de esos mamarrachos. Pero resulta que nadie más que él lo ve así. No me importan los demás. Seguirá diciéndole. En arte solo importa el artista, el yo creador. Entonces, si su pintura es la realización del... Yo lo veo así, ¿por qué no la guarda para él solo? Y si en su pintura los demás no cuentan, entonces... ¿Para qué pinta? ¿Para quién pinta? Sí. Sí. Se olvidan de la multitud. Yo no hablo de la multitud. Hablo del hombre. Se olvidan del hombre. Se olvidan... de una verdad tan elemental como esta. Que todo lo que el hombre hace debe tener por destinatario al hombre. Porque de lo contrario. ¿A quién sino? El arte puro. ¿Ha oído usted una estupidez más grande? El arte puro. Es como si alguno dijera... La medicina pura. ¿Quién fue la imbécil que echó a rodar la bola de que el arte vale más cuanto menos sirve? Como... Como si servir no fuese, por lo contrario, el destino más alto de todo que es ser humano. Así que yo cuando me reía delante de aquellos cuadros no estaba equivocado. No, no, no. Estaba en lo cierto. Estaba afirmando su sentido común. Y el sentido común es algo que hay que... Hay que defender contra esa corrupción de los sentidos que es el arte moderno. Pero le diré... Los pintores hacen ahora todas esas cosas raras porque en alguna medida están obligados a hacerlo. ¿Obligados? Sí, sí, sí. A fin de hacernos creer que... Que la pintura... La pintura de caballete, al menos... Sigue teniendo un objeto. A no ser por esas cosas raras, la pintura de caballete habría desaparecido hace rato. ¡Ah, que me cuenta! Y le diré más. Desde un punto de vista estrictamente artístico... Ya ha desaparecido. Un rectángulo de lienzo pintado puede seguir representando... Hoy... Un valor. No, señor. No. Tuvo ese valor. Y lo conserva. Y lo conservará siempre. Cuando en ese rectángulo... Un artista fijó la realidad cambiante del hombre y de su mundo. Contemplándola a través de la visión estética. Cuando en el rectángulo quedó aprisionada una imagen que... De lo contrario... Se habría perdido para siempre. Pero ahora hay otros medios más fieles y más poderosos de aprehensión y... Y de fijación. La fotografía. La cinematografía. Sí, sí. Medios artísticos. Potentes. Perfectos. Que permiten todo lo que permitía la pintura. Y todavía más. Aunque los pintores digan lo contrario. La pintura de caballete ya no sirve al hombre. Despojada de objeto. Está condenada a desaparecer. Subsistirá a lo sumo la decoración mural. Y no sé hasta qué punto. Porque ya nadie le pide ni eso a la pintura artística. Así que, según usted, los cuadros ya no sirven para nada. No sé qué sentido le dará a usted a la palabra servir. Pero si le emplea tal como le empleo yo, sí. Los cuadros ya no sirven al hombre. Porque no creo que sirvan al hombre. Porque sirvan a un millonario para adornar las paredes de su casa. Sería un objeto bien humilde. Menos que humilde. Humillante. Un objeto bastardo y minúsculo que convertiría al pintor en un histrío moderno. No, no, no. Un cuadro sirvió, y sigue sirviendo, cuando nace para satisfacer aquella necesidad del espíritu que hoy se satisface con la cámara cinematográfica. O con la cámara fotográfica, sí. Desde luego. La maneja un artista. La cámara es la gran competidora y la gran vencedora de la pintura. Pero los pintores no quieren reconocerlo. No se ocultan la vacuidad actual de su arte. Quieren convencernos de que, si siguen pintando cuadros, es porque con ello responden a una apetencia del hombre que la cámara no podrá llenar jamás. La pintura por encima de la Kodak. Es un credo. Y para que la pintura esté por encima o por debajo de la Kodak, llenan el rectángulo de lienzo con los círculos y los cubos que usted vio. O deforman, desfiguran, caricaturizan la visión humana de las cosas y después nos muestran el cuadro y nos dicen, he aquí la pintura. Hasta la técnica, la técnica, la simple técnica han perdido. El más modesto pintor italiano o flamenco del siglo XVI se avergonzaría de pintar como el más famoso pintor de ahora. Mire, yo a veces tengo que restaurar cuadros que no cuentan más de 10 años y me pregunto, ¿cómo es posible que alguien, que se dice pintor, que quizás se diga artista, ignore hasta ese punto las reglas más elementales del oficio? Porque es como si un arquitecto levantase un edificio y el edificio, a los 10 años, se viniese al suelo. ¿Y a qué se debe eso? ¿No hay academias? Se debe a que hay academias. Se debe a que solo hay academias. Las tradiciones de taller adquiridas empíricamente y transmitidas de maestros a discípulos se fueron perdiendo con el andar del tiempo. Hasta que llegó un día en que nadie supo pintar como antes. Cezanne confesaba ser un pobre aficionado, nada más. Y es la verdad. Era un aficionado al que, en el taller de Giorgiano, habrían mandado a moler los colores. ¿Y es famoso? Famosísimo. Famosísimo. Y como él, y peores que él, tantos. No sabe ni dibujar, que al menos ingresa vía eso. ¿Y a qué deben su fama? A varias falacias juntas. La primera, cuando un arte está mudo porque ya no tiene nada que decir, se acerca un advenedizo a cualquiera. Quizá el que lo ame menos, porque la ignorancia y el desamor lo volverán más atrevido, le retuerce el cuello, le arranca unos gritos de agonía, y de momento, todos creen que ese arte resucitó y que esos gritos son su nueva voz. Y cuando se dan cuenta de la equivocación, han corrido ríos de tinta. Los cuadros se vendieron. Hay en cada museo una sala dedicada al farsante. ¿Quién desará toda esa gloria? Luego, añada la circunstancia de que alrededor de los pintores pulula un... un innoble comercio, encarnado en el merchan. El merchan vive de la compra y venta de cuadros. Su ganancia, como la de cualquier comerciante, está en comprar barato y vender caro. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para comprar barato? Adquirir toda la obra de un hombre a medida que éste produce, es decir, mientras vive. Y entre tanto, despreciar lo que compra, como el ropavejero, como el librero de viejo. Guardar los cuadros en un sótano donde nadie los vea. Mantener oculto el nombre y la obra del pintor. Y para vender caro. ¿Qué hacer para vender caro? Esperar. Esperar a que la producción cese, o sea, que el pintor se muera, a fin de que nuevas obras no desvaloricen el mercado. Y entonces, pregonar a los cuatro vientos el nombre y la obra del pintor recién fallecido. De un maestro que ha dejado cuadros en los que admira una nueva técnica, un nuevo sentido. Un nuevo sentido del color, de la luz, de la forma, o de lo que sea. Y organizar salones póstumos, e inundar los diarios y revistas de crónicas laudatorias. Y a poco caen los americanos rebosantes de dólares. Y el merchan hace su agosto. Y añada algo más todavía. Añada la literatura, la charla, la política, derribando a éste, encumbrando a aquel, añádalos a polenare, haciendo y deshaciendo desde afuera los sismos de la pintura. Ah, usted pregunta a qué deben su fama. La deben a veinte mentiras superpuestas. Entonces, ¿debo pensar que todos esos pintores son unos farsantes? La pintura moderna es toda ella una farsa. Tiene que ser una farsa porque de lo contrario desaparecería. Ah, pero la farsa... La farsa no podrá durar siempre. ¿Sabe que me asombra oírlo hablar así? Yo creí que usted era un loco por la pintura moderna. Loco como el viejo o kosai. Nunca se me había ocurrido esas cosas que le dije. Es la primera vez que las digo. ¿Cómo? ¿La primera vez? Sí, sí. Hemos empezado a hablar de pintura y me han salido espontáneamente. ¿Pero no son verdad? Sí que lo son, sí. Pero quiero decirle que nunca hasta ahora me las había revelado a mí mismo. Las llevaba adentro. Ocultas. Escondidas, sepultadas debajo de tanta admiración tradicional. de tanto conformismo, de tanto prejuicio y ahora... ¿Ahora qué? Ahora de pronto me han salido a la superficie y las he dicho. Yo también estoy asombrado. Porque usted que ha vivido se puede decir de la pintura. Sí, sí. A costa de la pintura. Pero de la pintura como oficio, no como arte. Yo soy para la pintura lo que el afinador de pianos es para la música. Un sirviente. A propósito, me decía de ese retrato de la señora Milagros y de sus tres hijas. Le decía que es pintura sobre fotografía. Un método vulgar que conocen hasta los mercancifles que van por la calle ofreciéndose a domicilios. ¿Y en qué consiste? Muy fácil. Se toma una fotografía, se la amplía al tamaño que se prefiera, proyectándola sea directamente sobre el lienzo, sea en un papel especial. Se le da primero una base, un preparado transparente y luego se va cubriendo con pintura al óleo en pinceladas finas, nada de pintura gruesa desde luego, hasta cubrirla totalmente. La fotografía le sirve de diseño, de contorno y usted no tiene sino que aplicarle color. ¿Qué me cuenta? Y eso se hace para... No se me ocurre. ¿Dónde está la ventaja? Usted tiene sentido común. ¿Dónde está la ventaja? Para cierta gente no es lo mismo tener en su casa una colección de fotografías que una galería de cuadros. Los prejuicios de siempre, además. Si las fotografías están viejas, veladas, desteñidas o si se trata de fotos de personas ya desaparecidas, la transformación de una miserable cartulina en un brillante retrato al óleo satisface todas las ambiciones. En Buenos Aires hay varios estudios dedicados a esa industria. Inclusive, en los mejores, le pueden hacer un retrato en el estilo de algún pintor famoso, el que más le guste. ¿Usted también puede? Claro que sí. Yo me especializo en la escuela inglesa. Tenía un cliente que era loco por Reynolds. Me entregó 15 fotografías de otros tantos familiares para que yo se las convirtiese en 15 retratos al estilo de Reynolds. Quedó muy insatisfecho y me pagó bien. Pero no me dejó firmar con mi nombre. Camille. Camille, que es mi nombre artístico. Tuve que poner Canegate porque quería hacer creer a sus amigos que los retratos los había traído de Londres, donde, durante un viaje que había hecho a Inglaterra, se los había pintado cierto famoso retratista del zoo. Así que usted sabe imitar a cualquiera de esos. imitar. Imitar no es difícil. ¿Cómo no va a ser difícil? Y es capaz que se le pone al pie del cuadro la firma del otro o todo el mundo se engaña. ¿Sabe qué? ¿Alguna vez hubo quien me lo pidió? Quería que, en una imitación perfecta que hice de Bonitón, imitase también la firma. ¿Y usted no lo hizo? No, no, no. Si el propio cliente se lo pedía, no, 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 no. Total, me imagino que ese Bonitón estaría muerto. Sí, pero lo mismo. No había nada malo. ¿Le parece? No sé, digo yo. ¿O no lo hizo por amor a la pintura? ¿Por amor? ¿Sentiría yo amor por la pintura en aquel entonces? ¿Cómo? ¿Lo duda? Sí, porque ahora de pronto descubro que la aborrezco. La aborrece y sin embargo se ha pasado la vida pintando. No, pintando no. Peor aún, repintando lo que otro pintó. Es que solo ahora le repito descubro que la aborrezco. ¿Ahora? ¿Por qué ahora? Y en tantos años nunca se dio cuenta. Ah, eran años en que yo aceptaba lo que me venía de la vida, de los demás. Como algo irremediable, como algo irrevocable. Mi padre me puso en su taller y yo ya no pensé si me gustaba o no me gustaba. su padre y permítame la pregunta, su padre sería un hombre severo, ¿eh? Oh, sí, sí. Severo y silencioso. Era capaz de pasar todo un día sin hablarme, pero me manejaba con la mirada. ¿Y su madre? No alcancé a conocerla. Murió cuando yo tenía un año. Ah, así que aquel retrato de la señora Milagros y sus hijas, ¿quién diría? Con razón no debieron posar. ¿La señora Milagros le contó? Sí, sí, estuvimos hablando. Buena gente. A usted le estiman mucho. Sí, y yo a ellas. Buena gente, realmente. Solo por ellas he vivido allí tanto tiempo. Doce años, si no me equivoco. Exactamente, doce años. Matilde andaba por los once y Anilde no tendría cuatro años cuando yo fui a vivir a la madrileña. Han sido como una familia para usted, ¿eh? Exactamente, como una familia. Y por eso, solo por eso me he quedado siempre allí. Yo soy de los que, yo era de los que sentía terror por cualquier cambio, por cualquier volver a empezar que significase gentes extrañas, caras desconocidas, un ambiente nuevo y hostil. No, no, la primera pensión a la que me mudé apenas muerto mi padre fue la madrileña. Ya no la cambié por otra. Con los tres amigos me sucedió lo mismo. Los tres amigos, se refiere al bar. Exactamente, al bar. Entré un día feriado hace mucho tiempo, aprovechando que lo vi casi vacío y en penumbra, si desde entonces no he ido sino a ese. Lo conocerán allí todos, ¿eh? Sí, me conocen, sí. Los mozos especialmente. Alguno hay que sirve desde el primer día que aparecí por allí. ¿Quiere que le diga una cosa? Era eso lo que me impulsaba a ir. Porque si era un desconocido, el que venía a limpiar la mesa con la servilleta y a preguntarme despreciativamente, ¿qué se va a servir? Yo me atragantaba todo, me ofuscaba, no sabía qué pedir. Pedía cualquier cosa, un café. Tanto como para que el mozo no se impacientase, para que no se irritase si le pedía alguna cosa rara, una de esas botellas de colores, alienadas detrás del mostrador. Pero si el mozo se me acercaba y me decía, lo de siempre, yo me sentía alegre. Me sentía reconfortado. Sí, yo no cambié durante tantos años, ni siquiera la mesa a la que me sentaba. Era una mesita colocada al fondo del salón, junto al mostrador, y que nadie ocupa nunca, porque le da el calor y el humo de la máquina de hacer café, y porque los mozos cuando pasan en un constante ir y venir le rozan con el cuerpo y hacen bailar cuanto hay encima de ella. Pues sentado en ese rinconcito he pasado unas horas plácidas, felices, sorbiendo mi cafecito y contemplando el duelo silencioso de los jugadores en torno a las mesas de billar. Felices. ¿Por qué digo felices? Siempre me pareció que eran felices, pero ahora no, no. Si yo sufría, sufría resignadamente, calladamente, pero sufría. En aquel salón bullicioso y turbio donde los hombres profesaban el rito secreto y potente de la amistad, en medio de aquellos grupos que fumaban y conversaban y se llamaban y reían y jugaban, yo me sentía tan solo y tan triste. Me hubiera gustado tanto que alguien apareciese en la puerta del bar, me saludase desde lejos, cruzara entre las mesas y viniera a sentarse frente a mí, pero no, no venía nadie. los que aparecían, los que saludaban, los que sorteaban las mesitas, no me buscaban a mí, buscaban a otros, siempre a otros. Y yo me quedaba solo en mi rincón, sorbiendo mi café, que me parecía tan amargo, tan negro, tan áspero, pero además de su oficio de restaurador de cuadros, usted tiene una habilidad que no me ha dicho. Yo, ¿una habilidad? Usted falsifica documentos. Yo, ¿documentos? La cédula de identidad donde Rosaura se llama Marta Córrega es falsa. Un trabajo delicado por el que lo felicito, pero que no impide que la cédula sea irremediablemente falsa. No hay prontuario abierto a ese nombre. El número corresponde al de una persona del sexo masculino, fallecida hace unos años. Y la firma del director de investigaciones es apócrifa, aunque debo de reconocer que hace honor a su arte. La mano que imita las pinceladas de los pintores famosos sabe igualmente imitar la firma ajena. Usted no solo restaura cuadros, también restaura documentos. Sí, sí, es posible. Es posible. Ah. No, digo que es posible que la cédula sea falsa. Es falsa. Pero no la falsifiqué yo. Además, será falsa para este mundo. Este mundo donde ahora estamos usted y yo, pero quizás sea verdadera en el mundo de Rosaura. ¿Qué quiere decir? Nada, quiero decir que desde su punto de vista la cédula es falsa, pero ella quizás se deba, quizás se deba que usted cree cierta Rosaura. Lo falso no reside en esa pobre cédula, sino en la persona. La adulteración no está en el documento, sino en la vida que el documento quiere probar. Ya lo sé, ya lo sé. Ya sé que la cédula es apócrifa y que también es apócrifa la personalidad de Marta Córrega. Y usted busca Rosaura. Usted busca la verdadera personalidad de Rosaura. No la va a encontrar. ¿Puedo preguntarle por qué? Porque Rosaura no existe. Y por eso usted está aquí. No, no, digo que Rosaura jamás existió. Ah, ¿no? Vaya, vaya. Vaya a la casa del viudo en Belgrano. ¿Le puedo dar la dirección? Interrógalo. ¿Es cierto que es viudo? Sí. ¿Es cierto que su mujer falleció hace diez años de cáncer? Sí. ¿Es cierto que arriba, en su gabinete de trabajo, tiene un gran retrato de la difunta? Sí. ¿Es cierto que el señor Camilo Canegato restauró hace poco dicho cuadro? ¿Sí? ¿Es cierto que usted tenía una hija? Y el viudo le contestará, ¿una hija? ¿Qué hija? Yo no tengo ninguna. No tengo hijos. ¿Cómo? ¿Y Rosaura? ¿Cómo? ¿Y Marta? ¿Rosaura? ¿Marta? ¿Marta? ¿Rosaura? ¿De quién me está usted hablando? El señor Camilo Canegato no hizo un retrato al óleo de su hija. No se enamoró luego de ella y ella de él. No prohibió usted ese noviazgo. No estaba Rosaura de novia con un primo. No fue todo ello causa de un gran disgusto entre ustedes. No huyó Rosaura de su casa. Y el viudo abrirá la boca. Lo mirará a usted con aquella mirada que tiene y le dirá broncamente. Usted está loco, señor mío. Le repito que no tengo ninguna hija. Y en cuanto a mi sobrino, hace cinco años que está casado. Así que toda la historia de Rosaura que usted contó en La Madrileña es una pura invención suya. No, no, no. No, toda no. El viudo existe. La tía con anteojos existe. El chofer japonés existe. El sobrino existe. Hay en Belgrano una mansión toda cubierta de hiedra con un patio de baldosas y su portalón de hierro al frente. Y yo he ido a esa mansión a restaurar el retrato de una muerta. Hasta allí la historia es verdadera, pero en realidad yo interpolé un sueño y mi sueño se llama Rosaura. Yo introduje un fantasma y el fantasma se llama Rosaura. Sí, sí. Usted dice un sueño, un fantasma. Pero lo que hay allá, allá en la morgue, parece de carne y hueso. Yo no sé lo que usted tiene en la morgue. Yo le hablo de Rosaura. Rosaura sí es una pura invención mía, una pura creación mía. Rosaura me pertenece enteramente. Yo le di nacimiento, le di vida, forma, rostro, nombre. Yo pude hacerla desaparecer. ¿Tiene una lapicera? Alcánseme ese papel. Mire, mire. Aquí tiene la escritura redonda y prólija de Rosaura. ¿Ve? Rosaura escribía por mi mano. ¿Y la trenza rubia? La trenza rubia la compré en un negocio de posticios de la calle Suipacha. No le digo. Yo fabriqué a Rosaura. La fabriqué aquí. Aquí, en mi cabeza. Rosaura era un ser imaginario, una entelequia, un sueño. Un sueño, nada más que un sueño. Un sueño. Yo sueño mucho. Yo sueño mucho. Yo soy el hombre que soñó demasiado. Lindo título para una novela de Sherston. El hombre que soñó demasiado. Soñó tanto que el sueño se le solidificó delante de los ojos. Pero anoche desperté. Desperté después de un largo sueño. Sí, pero cuando yo despierto no aparece al mismo tiempo un cadáver en mi cama. ¿Y eso es lo que me compromete? El cadáver en mi cama. ¿Y por qué me compromete? ¿Qué culpa tengo yo de que haya aparecido el cadáver? Cuando desperté el cadáver ya estaba allí. Si usted sueña que se robaba cien mil pesos y cuando despierta ve que hay cien mil pesos debajo de su almohada ¿qué culpa tiene? ¿Lo van a meter preso por eso? ¿Lo van a condenar por ladrón? No, pero al menos me pedirán que explique por qué están ahí los cien mil pesos. ¿Y si usted no sabe por qué están? Usted no sabe nada. Usted soñaba cuando abrió los ojos la cosa estaba hecha. ¿Quién la hizo? Usted no. ¿Y si alguien me vio hacerla? Ah, mientras soñaba. Pero, ¿se es responsable por lo que uno hace mientras sueña? No, no, no lo es. Yo no sé nada del código penal, pero me parece, no puede ser. Usted sueña que mata y al despertar comprueba que el sueño de tan vívido que era le hizo hacer el gesto de matar. Le hizo agarrotar las manos y este gesto usted lo realizó sobre una persona viva que usted ignoraba que estaba allí a su lado. Una persona viva y despierta que, aun adivinando que usted soñaba que mataba, colocó su garganta entre sus manos y no lo despertó. lo dejó hacer y usted soñando apretó, 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 apretó y la señora viva se quedó quietecita allí, justo allí donde usted juntaba las manos y cuando usted despierta se encuentra el cadáver en su cama. ¿Lo condenarían a usted? ¿Qué dice el código penal? No, no, pero sería demasiado fantástico. Sí, sí, fantástico, fantástico, pero verosímil. Yo tendría que relatar todo mi sueño. Sí, sí, todo, todo. Tendría que demostrar que mi sueño se posesionó de mí hasta el punto de provocar mi gesto homicida. Sí, sí, también, también. Y tendría que probar mi absoluta inconsciencia, el completo enervamiento de mis sentidos. Porque bastaría una mínima intervención de la voluntad. Ah, sí, una mínima intervención de la voluntad lo convertiría en asesino. La voluntad ausente. Usted no sabe lo que hace. El gesto inconsciente. Como cuando usted dormido se espanta una mosca de la cara o suspira y se da vuelta. Comprendido. Pero a usted le resultaría difícil probar todo eso. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque usted es un hombre de acción. El que durante la vigilia se dedica a la acción de noche no sueña. Si un día usted hace algún trabajo físico o físico intenso, a la noche duerme como un tronco. Y ahí saca la ley general. Se sueña de noche cuando de día no se realizan los actos que deberían realizarse. El sueño es la contrapartida de la acción. El sueño nocturno es como la polución nocturna. El sueño es actividad transformada, convertida en humo, liberada, desahogada. No, usted soñará poco. Pero yo sí, yo sí sueño. Mi cerebro es una hornalla de sueños y todo. ¿Sabe por qué? Porque de día vivo inhibido, vivo trabado, porque no tengo carácter como dice la señora Milagros. Desde niño he soñado siempre, he soñado mucho. De niño soñaba unos sueños absurdos, unas pesadillas que me hacían despertar de terror y despierto y todo seguía gimiendo y sollozando en la cama hasta que venía mi padre, encendía la luz y con una sola mirada, con una sola mirada de sus ojos me levantaba al día frío y lúcido donde reinaba su cólera. Ya de grande los sueños continuaron poblando mis noches. Dormir y soñar es para mí una misma cosa. Ni una hebra, ni una hilacha de sombra que no esté cargada de rostros, que no vocifere, que no se transforme en calles, en multitudes, en grandes edificios, en salones inmensos, en jardines o en selvas. Apenas me duermo, apenas mi pobre cerebro queda libre, brotan, brotan incesantemente los sueños, uno tras otro, sin una pausa, como si mi cabeza fuese una carroña sepultada en la tierra y quisieran hacer gusanos y yerbajos. Y despertar. Despertar es para mí como subir desde el fondo del mar, como elevarme lentamente desde un abismo oceánico hasta la superficie, como ascender cubierto de líquenes, chorreando verdores, esponjado de viscosidad. y no, no, no me despierto del todo y de golpe. Mi cerebro parece un algodón embebecido, deflecado, que tarda en hacerse otra vez compacto. Por un rato largo todavía, los sueños siguen macerándolo. Digo que estoy despierto, pero sueño. Los sueños continúan pareciéndome realidad. Los rostros que soñé, las cosas que soñé, están aún allí, vivos, vivos. No duermo ya. He recobrado la conciencia. Mis nervios tendrían que haberse apoderado ya de mi cerebro y sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi cerebro sigue destilando sus sueños? ¿Por qué los sueños no se me borran? ¿Por qué se infiltran en mi conciencia y toman el sitio de la realidad? Porque usted podrá soñar la pesadilla más horripilante que lo hará sufrir y llorar en el sueño. Pero le basta despertar para que no sólo el sueño, sino también el horror que le provocaba el sueño desaparezcan. Despertar es para usted pasar casi instantáneamente a un mundo claro, fuerte, luminoso, feliz, donde los sueños son desconocidos o sólo son como el recuerdo de algo que ya le es ajeno. Pero para mí no, para mí no. El dolor o la voluptuosidad o la tortura aún después del sueño y en medio de la realidad diurna, en medio de la realidad de la vigilia, me hallo de pronto con aquella tortura, con aquella voluptuosidad, con aquel dolor tan real como en el sueño, me los encuentro allí intactos como un alga, como una planta negra, como una medusa que permanece viva, que triunfa de la sequedad y de la luz, que atraviesa la tierra y el día. Y entonces los dos mundos se entremezclan en mí como dos realidades distintas, distintas, pero igualmente poderosas. Soñar, vivir, ¿dónde está la diferencia? Yo no percibo la diferencia. Para mí es todo lo mismo. Soñar una muerte es vivir esa muerte. Soñar un goce es vivir ese goce. Los sueños deben de imprimir en mi cerebro tantas impresiones, tantas y tan profundas que lo cubrirán todo o lo dejarán todo maculado con sus improntas y por eso a la realidad después ya no encontrará sitio, ya no podrá sino añadir una sobreimpresión que al cerebro le parecerá un nuevo sueño. Sí, sí, digo bien, un nuevo sueño, otro sueño. Pero a Rosaura por eso, ah, por eso me bastaba soñar con alguien, me bastaba que alguien apareciera en mis sueños, me bastaba que alguien tomase intervención en mis sueños y fuese en mis sueños mi amante o mi verdugo para que luego despierto para que luego en mi vigilia ese alguien siguiera inspirándome deseo, repulsión. Además, ¿quién dijo? Creo, creo haberlo leído alguna vez ¿quién dijo que si los sueños tuvieran la periodicidad de la experiencia nadie sabría ya cuándo sueña o cuándo está despierto? ¿Fue Descartes? No, 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 no sé, no sé si Descartes o Pascal, pues yo, yo sí, yo, yo he tenido sueños periódicos, repetidos, constantes, hay todo un universo de calles, de teatros, de hombres y mujeres, de perros y de flores, al que yo vuelvo muchas veces en sueños, lo conozco bien, lo recuerdo perfectamente, es siempre el mismo sueño, no, no, no el mismo sueño, no, es, no es la misma escena, es el mismo escenario, la escena cambia, una vez sueño una cosa y otra vez otra, pero en los mismos sitios, en los mismos lugares, con las mismas personas que siempre tienen el mismo nombre, la misma cara, el mismo aspecto, en un sueño conversamos amigablemente y en otro a lo mejor me insultan, pero cuando vuelvo a verlas las reconozco y recuerdo haberlas visto antes, sí, sí, es todo un mundo, todo un mundo inmutable que me aguarda en el sueño, hay por ejemplo un teatro, un enorme teatro al que concurro oír un concierto, podría describirle ese teatro tan detalladamente como esta habitación, tiene una platea inmensa, salen los músicos al escenario y se ponen a afinar los instrumentos, afinan, afinan, afinan haciendo un ruido de mil demonios y pasan las horas y el concierto no empieza y yo, sentado en mi butaca, siento una angustia terrible y los músicos afinando, afinando, afinando toda la noche a ese teatro, a esa butaca, he ido muchas veces, me hubiera gustado aprender música, sí, ahora veo cuánto me gusta la música, pero mi padre me puso en su taller y también he soñado que soñaba, usted no, nunca, no, usted no, usted no habrá pasado nunca del primer círculo del sueño, pero yo sí, yo soñé que soñaba y soñé que despertaba del segundo sueño, del sueño soñado y decía un sueño y creí estar despierto, quizá la vida sea eso, un sueño metido dentro del otro, quizá la vida sea el tercer sueño concéntrico del que uno despierta cuando se muere, la señora milagros me gritaba, yo quería contestarle, pero no me salía sonido alguno, abría la boca, pero no podía hablar, sentía la boca llena de algo, me metía los dedos y empezaba a sacar de la garganta un trapo, un trapo mojado, sucio, viejo, y yo sacaba aquel trapo, sacaba metros y metros y me apuraba porque la señora milagros seguía gritándome y yo quería gritarle a mi vez y no podía porque nunca terminaba de extraer de mi boca aquella cinta que parecía no tener fin. Yo podría escribir un libro con todos mis sueños y los psicoanalistas harían su agosto y dicen que los sueños expresan nuestros deseos reprimidos. No siempre, no siempre, porque, por ejemplo, cuando falleció mi padre, deseos reprimidos, siempre, siempre, incluso los más escondidos, los más viles, los más inmorales, incluso aquellos que deseamos no desear, todos, todos. Yo, de luto riguroso, recorría las habitaciones de mi casa, al llegar al dormitorio que había sido suyo, lo veía a él, a él, allí, vivo, de pie, a él, que me miraba, que se acercaba, que me interrogaba por las causas de mi luto. Yo, aterrado, no por su aparición, no, porque en el sueño comprendía súbitamente que él, que el que estuviese vivo era lo cierto, lo real, lo verdadero, y que su muerte había sido un sueño, aterrado por el horror de tener que confesarle que lo había creído muerto, callaba, pero él, adivinándolo todo, me decía, tonto, tonto, a que soñaste otra vez, ¿eh? soñaste que yo me moría, te has vestido de luto y has clausurado mi cuarto, tonto, tonto, y yo, en el sueño, pensaba, entonces su enfermedad, su muerte, aquel espantoso perfume de claveles, toda la noche, aquellos sirios, aquel viaje hasta el cementerio, aquel ruido de cascos de caballos, sobre los adoquines, por cuadras y cuadras, todo, todo, todo era un sueño, entonces, no era verdad, al llegar a este punto despertaba y comprendiendo que no, que su muerte no era un sueño, que el sueño había sido su resurrección, sentía casi un alivio que enseguida me llenaba de un nuevo pavor, pero la noche siguiente volví a soñar lo mismo y así, así, durante noches y noches, hasta que en el sueño a fuerza de repetirse se hacía más poderoso que la realidad, porque la muerte real de mi padre había sido una sola, pero sus resurrecciones soñadas eran muchas, y al cabo de tanto soñarme parecía que había soñado que se moría, pero que él estaba vivo y que en cualquier momento aparecería a preguntarme por qué andaba vestido de negro, y un vértigo, un vértigo de locura hacía vacilar mi razón como una llama al viento y cada noche cada noche antes de dormirme le rogaba a Dios que no me enviara más aquel sueño obstinado y terrible, pero el sueño volvía y la señora Milagros me decía soñar no es malo, todos soñamos, me arrebataba el tónico, pero Rosaura la soñó despierto, ¿Rosaura? ¿Quién es Rosaura? ¿Quién es Rosaura?